Bien, vamos con lo anunciado. Hemos dicho que vamos a estar en este momento con el congresista Carlos Anderson de la bancada de Podemos y ya lo tenemos conectado vía Zoom para poder conversar también de decisiones parlamentarias ligadas a decisiones políticas y lo que se espera de ese nuevo gabinete y lo que además se espera en el tema de gas. A mí me interesa conversar muchísimo con usted, congresista. Buenos días. Bienvenido a Vestable. En el tema del gas de camisea. Usted es economista. Usted maneja mucho este aspecto. Yo guardaba ese tema sobre todo con usted, para usted, porque me interesa saber la viabilidad jurídica, técnica, necesidad de renegociar el gas de camisea. ¿Cómo percibe usted como parlamentario cuando el presidente dice tenemos que recuperar el gas del país? ¿Realmente no lo hemos perdido? El gas está allí. Lo que hay que entender es que las empresas, el gas dormido ahí no te sirve de nada, ¿verdad? Es como el petróleo bajo tierra, no te sirve de nada. O sea, alguien tiene que invertir para encontrarlo. Luego alguien tiene que invertir para sacarlo y alguien tiene que invertir para distribuirlo. Entonces, las empresas que lo sacan requieren, pues invierten y requieren un retorno a su inversión. Muy probablemente los términos de ese arreglo, de ese contrato, fueron en su momento muy ventajosos para la empresa. Eso no significa, sin embargo, que después de tantos años, uno diga, bueno, eso está escrito sobre piedra, con sangre, eso no se puede repensar. No, las cosas cambian e incluso, evidentemente, uno quiere dar estabilidad jurídica y todo lo que tú quieras, pero cuando hay situaciones que son, digamos, evidentemente absurdas o ya demasiado beneficiosas, ¿no? Primero uno tiene que demostrar que así sea, ¿no? Y después decir, bueno, existe algo que se llama la persuasión moral. Es decir, es un instrumento de negociación que tienen los estados, ¿no? Para, digamos, no conminar, pero convencer, entre comillas, a las empresas, qué buena idea es sentarse a negociar, a renegociar el contrato, porque sencillamente las condiciones ya no son las adecuadas, ¿no es cierto? Pero con una pistola sobre la mesa, como le dice Guido Bellido, simplemente todas se van a espantar. No, efectivamente, eso fue lo que yo escribí justamente en el Twitter, ¿no? O sea, mira, yo he trabajado, he trabajado durante más de 20 años en la banca internacional y la banca lo que hace justamente es renegociar, negociar, ¿no? Este tipo de contratos. Incluso he renegociado alguna vez un tema que era, pues, durísimo, porque la empresa no quería, pero ni de casualidad. Sin embargo, cuando uno le hace ver que se está peleando con el Estado peruano, ¿no? Y que hay muchas cosas que se pueden hacer hacia adelante y que, en todo caso, es tan escandaloso, ¿verdad? Que antes que someter, digamos, a la relación a medidas mucho más drásticas, les conviene y le conviene el Estado renegociar. Eso se hace. Eso puede ser posible. Pero, a ver, dígame algo. Y puede ser posible, leí un artículo en horas de la mañana del debate que gira en torno al tema de camisea. Y eso, sobre todo, cobra relevancia cuando en los últimos meses nos hemos dado cuenta que el balón de gas se disparó. El precio del gas otra vez se elevó. Y a la final es el poner el gas, el GLP de uso doméstico, el GLP, dentro del Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, no ha resultado mucho. Pero no ha resultado mucho y no se olvide que alguien paga eso y lo pagamos. Claro, claro. Pero el problema surge cuando, por ejemplo, nos dicen que el contrato firmado por el Estado peruano con la empresa productora del gas está en términos de dólares. Entonces, si el dólar sube, nos va a afectar, aunque nos digan que el 80% de la producción o del 100% del gas que se consume en el país, el 80% es nacional. Y uno dice, oye, pero si tienes que aceptar la producción, ¿por qué pago a precio internacional? ¿Ese aspecto del contrato sí puede ser modificado? ¿Necesita modificarse? Seguramente tendrá algo. O sea, yo como te digo, como he hecho esto profesionalmente, me cuesta identificar temas sin haber revisado el contrato, sin haberme puesto, digamos, realmente hacer el trabajo, ¿no? Que eso es lo que tiene que hacer el gobierno peruano para justificar, digamos, sus acciones. Pero hay varias cosas que están, digamos, confundiendo todo el debate, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad de generar las vías de distribución para que el gas natural llegue a todas las casas no es responsabilidad de una empresa. Esa es responsabilidad del Estado, ¿no? No, un Estado que ha recibido muchísimo dinero en materia, digamos, de impuestos, de regalías, etcétera, pero que no ha sabido utilizarlo. Gobiernos regionales como el del Cusco, el Cherate, está ahí nada más donde está el gas, ¿no es cierto? Que no ha solucionado ni siquiera su problema de agua potable, ¿no? Pero le tiene una tremenda piscina ahí, fantástica, una de las más grandes de América Latina, ¿no? Entonces tú dices, mira, mira qué forma tan disparatada realmente de utilizar los recursos, ¿no? Entonces, la responsabilidad es donde caben. La responsabilidad es no haber extendido la red para poder, digamos, llevar gas natural a todas las cocinas de Perú. Es culpa del Estado peruano. Y además, termina siendo una tremenda mentira cuando dicen que, por ejemplo, el gas no ha generado mayor beneficio económico al país. Cuando, por ejemplo, uno ve en el distrito de Megantoni, el lugar donde se extrae el gas de camisea, solamente los 19 recibió cerca de 150 millones por tema de renta en factor gas. Y es una población de menos de 10.000 habitantes. Claro, hemos recibido muchísimo dinero y casi todo eso ha sido mal usado, mal gastado, ¿no? Y temas de corrupción, evidentemente. Así que es mucho más fácil, por supuesto, echarle la culpa a la empresa y justificar un acto que tú quieres hacer no importa qué, ¿no? Porque se trata de nacionalizar, se trata de vender la imagen de que tú eres el nuevo Velasco, ¿no? De que estás recuperando tus riquezas. Y en el camino mientes y mientes y mientes y confundes, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado realmente con el tema, con el tema, lo que está pasando, digamos, con el tema del gas. Ahora, usted como economista, ha logrado hacer de repente una cuantificación de cuánto estamos perdiendo los peruanos saliendo del tema del gas. ¿Cuánto estamos perdiendo los peruanos en el tema del narcotráfico? Hablando específicamente del Braem. Mira, en general, las estadísticas, o sea, porque no hay muchas estadísticas. Te puedes imaginar que es difícil preguntar al narcotráfico. Dime a los narcotraficantes cuánto ganaste el año pasado, etcétera. Yo sé, pero hay estudios, hay estudios que muestran que el negocio del narcotráfico significa alrededor del 5% del PBI de un país como el Perú, ¿ya? Eso significarían unos 10, 12.500 millones, más o menos, de dólares al año, producto de esa industria, entre comillas, ¿no? Pero esos 12.500 millones de dólares, digamos, que son producto de la actividad del narcotráfico, muchos de ellos sirven para corromper a la sociedad, ¿no? Porque muchos de ellos son canalizados a través de lavado de dinero, a través de códigos a las autoridades y todo el tipo de cosas, ¿no? Entonces, sigue siendo, a pesar de todos estos años que tenemos del narcotráfico, un tema que es una especie de cáncer que se va diseminando por todo el cuerpo de la sociedad peruana y algo por lo cual tenemos que combatir. Ahora, también es cierto que se han dedicado recursos increíbles durante dos décadas a la lucha del narcotráfico y a las guerrillas que hay ahí, ¿no? Y una cosa que me llama a mi la atención es que estamos hablando de no más de mil personas, tengo entendido, están ligadas, digamos, a la parte guerrillera, ¿no? O de sendero luminoso, visto como una entidad que proteja el narcotráfico. No sé, yo creo que hace rato que el Estado peruano debería haber ido y acabado con todo eso, ¿no? Claro, justamente por eso le preguntaba el tema de la cuantificación de cuánto afecta a la economía nacional el tema del narcotráfico. Porque, por ejemplo, recientemente el día de hoy el diario Perú 21 publicó una información de que el flamante ministro del Interior, Luis Barranzuela, acaba de decidir de que se suspenda de forma indefinida el inicio de la labor de intradicción de sembrío de hojas de coca. Y eso ha generado bastante preocupación porque era una decisión que ya había tomado Juan Carrasco Millones, el anterior ministro del Interior, para que se inicie este 15 de octubre. Y la orden llegó en las últimas horas de que Barranzuela dispuso que finalmente no se haga ninguna labor de intradicción, producto de la supuesta convulsión social que en estos momentos existe en la zona. Bueno, ya sabes quién manda entonces, ¿no? Este, eso es una, es una afronta, creo yo, al país, ¿no? O sea, sencillamente no puedes decir, bueno, voy a dejar de luchar contra, contra la interdicción. La interdicción funciona, mira, por supuesto que cuando uno va y captura, no sé, pues 100 kilos de pasta básica de cocaína, eso es lo único que te dice que más o menos lo que se está comerciando debe ser unos mil o mil quinientos kilos, ¿no? Porque la interdicción siempre pues significa un pedacito, digamos, del total. Pero no puedes dejar de hacerlo porque tienes que generar el suficiente riesgo para que la actividad disminuya. Si tú le dices que no va a haber ninguna interdicción, básicamente está diciendo a los narcotraficantes, no hay ningún riesgo. Así que sigue nomás, tranquilo, anda nada más. No, terrible, eso va a ser sumamente más. Y para terminar, congresista Anderson, y el ministro Barranzuela es el talón de Aquiles del presidente Castillo con ese nuevo gabinete, que lo que intentaba era generar confianza y consenso y evitar las dificultades de gobernabilidad que estamos atravesando. Yo creo que sí, mira, es una locura. Yo la verdad es que a veces quiero tratar de meterme en la cabeza del presidente. Y digo, a ver, yo estoy haciendo un sacrificio en teoría, ¿no? Porque me estoy separando de mi partido, me estoy exponiendo al Congreso y ir prácticamente sin bancada. Ok, estoy peleando con quien me ayudó a ser presidente, ¿no? El señor Serrón. Ok, me estoy exponiendo a la ira de la extrema izquierda. De acuerdo, todo eso es un sacrificio que ha hecho supuestamente el presidente. Y todo esto que me genera, por otro lado, un poco de buena voluntad, un poco de calma, ¿no? La posibilidad de poder en marcha mis planes económicos porque voy a tener un poquito más de inversión, dólar no desbocado, etc. Todo eso lo estoy sacrificando nuevamente por un peón, por un ministro que no lo ha puesto supuestamente él, sino tiene que ver la imposición o fruto de la negociación con el señor Serrón, ¿no? Todo eso para perder por un peón. Un poco loco. Creo que tiene que aprender a jugar un poquito más ajedrez el presidente Castillo, ¿no? Y vamos a ver cuál es la respuesta del Parlamento cuando vayan en búsqueda del voto de confianza. Porque la oposición va a poner el ojo directamente sobre Barranzuela. Congresista, muchas gracias. No solamente la oposición, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente. Bueno, exactamente. Esto es insostenible, ¿no es cierto? Lo que me acabas de decir, por ejemplo. Lo que está pasando en este momento, sobre todo en la lucha contra las drogas, y tenemos que tomar esa decisión bastante nefasta. Lo que me acabas de decir me ha dejado helado. Mira, yo no lo había leído todavía. Es sumamente preocupante. Sin duda alguna. Congresista, muchas gracias. Que tenga buen domingo. Gracias a ti, Pedro. Nos vemos. Muchísimas gracias. Buen domingo. También. Vamos a despedir el programa en estos momentos agradeciendo por la sintonía que nos brinda a través del canal exclusivo de Vez Cable, también a través de la sintonía de Vez Radio, 101.7 FM. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo. Sigue usted en la programación, que ya viene manos a la obra. Y como siempre, indicamos, rumbo político con Martín Hacha, de 11 a 12 del mediodía. Chao.